Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, tengo varias cosas, pero vamos a saludar primero a los cumpleaños. Hoy se cumple de Carla, de Guatemala, Jessica Peregrina, que cumplió el 9 de marzo, Gacha, Min, cumple hoy, María Avendaño cumplió ayer, y un saludito muy especial de mi amiga Joana González para Jessica Lavín, y le escribió Joana algo muy lindo, un poema muy lindo para Jessica. Se llama Majestuosa Belleza. Tú, majestuosa cual águila real, vas deslizándote entre los surcos de la inmensidad del cielo, entre las nubes y rayos de sol. Sin miedo a nada, vas por la vida, soñando y cumpliendo cada logro que te propones, por difícil que se vea, nunca desistes. En el silencio del azul del cielo, planeas, detallas, visualizas y te enfocas en lo que quieres. Tu mirada audaz deslumbra sabiduría y certeza en todo lo que haces. Tus palabras, exactas y ceñidas a cada situación, son precisas, eficaces y edifican a quien se cruza en tu camino. Confías en el proceso de la vida que te hacen ver deslumbrante y victoriosa por dondequiera que vas, pues sólo Dios sabe que en el nido, siendo un polluelo, su gracia y favor te acompañan siempre. Tu grandeza proviene del amor del mismo Dios que te creó y te soñó en las entrañas del vientre materno. Aún en momentos de dificultad, estás hecha y preparada para brillar y renacer aún cada vez más fuerte. Tú, esforzada y valiente como suave rocío, vas dando brillo, belleza e iluminando la vida de quien está atento a aprender y a escuchar tu valiosa sabiduría. De corazón deseo que vueles alto, aún más allá de la cima, y tener el honor de apreciar tu majestuosa belleza. Feliz cumpleaños, Jessica Lavín, de parte de Joana González. Bueno, seguimos con las sorpresas y tengo el cuento del día, que tiene que ver con la paz, la paz que todos ansiamos en este mundo convulsionado. En este caso es un cuento de Pedro Pablo Sacristán, que se titula El dado que pacificó mi tablero. Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras yo dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas llegaban siguiendo el caminito de casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el suyo. Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor dado les propuso la partida definitiva. Se enfrentarían los líderes de cada bando y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. Para evitar trampas, añadió el dado. Ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré luego a su casilla de salida. Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra que no duraron en aceptar la propuesta del viejo y sabio señor dado, quien al caer la noche llevó a ambas fichas a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban algún tipo de premio o discurso, pero para su sorpresa solo encontraron dos cubos de pintura, uno blanco y otro negro. Cambiarán vuestros colores esta noche y mañana jugarán la partida con el color al que siempre se habrán enfrentado. Tienen la misma forma y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta, pero tampoco podrán decírselo a nadie. Las fichas obedecieron sorprendidas y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de los caminos. La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas, entre aplausos y gritos de ánimo sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá, por donde pasaba, recibía flores, regalos y muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, la ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida comenzó y en su emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino rival, la ficha negra se sintió un poquito menos negra, hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan cerca que podía verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. Entonces, se encontró frente a frente con la ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de abrazarla, como a una de sus hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país de las fichas negras, sintió lo mismo, y olvidando la partida, ambos avanzaron hasta la casilla multicolor para fundirse en un gran abrazo. Casi nadie entendía que había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de paz que no dudaron en lanzarse a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de la guerra. Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos cubos de pintura que puso allí el Señor dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás puedan hacerlo siempre que quieran. Hermoso mensaje de paz en este cuento de José Pablo Sacristán. Y por último, como embajador de la paz, del círculo de embajadores de la paz, les voy a leer un texto que mandaron desde allí, y me parece muy importante en estos días de guerra que está pasando en el mundo. Y dice así. Somos un grupo de embajadores de la paz de diferentes países, unidos en esta ocasión por el dolor que nos atraviesa tras los hechos que acontecen actualmente. Creemos firmemente en los valores del diálogo, el amor al prójimo y la solidaridad, y es por ello que imploramos ser escuchados. Estamos conscientes que vivimos en un mundo con dificultades, que en su vorágine nos lleva muchas veces por caminos poco felices, pero sólo es necesario aprender a mirarnos a los ojos y oír con atención, romper las barreras sociales, políticas o culturales que nosotros mismos hemos construido, como divisiones, y lograr por fin construir el camino hacia la fraternidad. Nos parece de suma importancia enfatizar que la guerra nunca soluciona ningún conflicto. La guerra es equivalente a muerte, dolor y destrucción. Es pasar por encima de los derechos humanos, involucrando a los ciudadanos en una situación que no eligieron atravesar. Cada uno de ellos, cada adulto, niño y cada animal asesinado, era un ser con oportunidades y merecían una vida libre de violencia. Por favor, no los conviertan en frías cifras estadísticas de triunfo o derrota. Para finalizar, queremos citar una frase de Albert Camus, siempre pero concreta, simple pero concreta. La paz es la única batalla que vale la pena librar. Nosotros, como constructores y comunicadores de paz, estamos firmes en nuestra misión, utilizando como motor el clamor del mundo que pide a gritos que esta vez sea el amor el que triunfe. Espero que todos lean y compartan este mensaje. Bueno, les mando un beso grande y nos encontramos mañana con un nuevo cuento. Abrazote para todos.